Buenas gente, bienvenidos a una nueva parte más de The Enrich, lo que yo creo que sería la parte final de esta actualización, se supone que lo iba a hacer originalmente en una sola parte, pero pues por problemas con vecinos que les da por taladrar justo cuando estoy grabando no pude, así que bueno vamos a hacerle, no hay cámara porque me iba a grabar y me di cuenta que mi celular está totalmente descargado y si no grababa ahora no iba a grabar otra vez, o sea me iba a tardar y aparte que quiero ir grabar tres videos pues contando a este, así que bueno, no creo que por una parte donde no aparezca yo no pase nada, hasta mejor, el Fennec se burla en respuesta Sí, estar ciego en la base en que tú te estás comportando está más allá de mí, sin embargo no esperaría nada más de un león Su tono persiste y como que esa mención que hace sobre la palabra león hace que Diego se moleste ¿Quién diablos te crees que eres? Eh, su... Su... No, ese asaltante, su... Bueno, a quien lo molesta, me gusta como está diseñado No, como que ni le responde, así le responde Ay, como es que se usan esas palabras Su agresor nos inmuta Ríe, ríe por debajo de su hocico Oh, existe esa naturaleza defensiva entre un orgullo roto Te ciegas ante el orgullo Una verdad que tu cerebro naturalmente... No puede ser, me están taladrando No puede ser Bueno, me alegargas, digamos Ah... ¿Qué? Te ciegas ante el asunto Una verdad que tu cerebro naturalmente subdesarrollado puede comprender ¿Qué diablos me dijiste? Diego se enfrenta al Fennec Imperturbable Mientras cierra los ojos y niega con la cabeza Diego, suficiente La voz Era algo baja Pero Pasaba por todo Eh... Ah, pero llegaba como por un eco Que venía en dirección hacia los leones blancos Vaya Otro león mucho más imponente Se interpone entre los dos Alejando a Diego del Fennec ¿Pero qué? ¿Robo? Solo tengo que... El viejo león gruñe Silenciando inmediatamente sus protestas Con una exhalación rápida Su expresión se suaviza Mirando hacia el Fennec Perdón a mi personal por su comportamiento Eh... Bravucón Sir Bayou No quisimos causarle problemas a usted Ni a sus estimados invitados El Fennec Bayou Sonríe suavemente ante el león mayor Esperaba más de ti Roland Habría asumido que le dijiste a todos tus guardias Que, por innecesarios que sean Sobre quién mantiene Eh... El frote aquí Lo he hecho lo mejor que he podido Pero no puedo controlar las acciones de todos mis leones, señor Bayou chasquea la lengua sacudiendo la cabeza una vez más No pedí tus excusas Después de todo, las decoraciones no se quejan con sus dueños Esto podría haberse una noche sin incidentes para tu gente Si los hubieras mantenido a raya Diego gruñe por lo bajo Ah, pero Roland lo agarra con fuerza por el hombro Esto divierte al Fennec Su sonrisa se convierte Eh... Algo más sigrín Eh... Como siniestra Me encanta ese Fennec Mmm... Disfruta de... ¿Qué? Disfruta tu champañón, Roland Sin embargo Ah... Tengo... Tengo que seguir como de alfitrión en este baile Bayou le da las espaldas a los dos leones Desapareciendo ante la multitud que los rodea rápidamente Tan pronto como desaparece Diego se aleja de Roland ¿Roland? ¿Pero qué diablos? No me dijiste que ese bastardo era tan imbécil Dije que te callaras, Diego Sé cómo te sientes Pero no puedes seguir creando problemas en un lugar como este ¿Provocar problemas? Solo estaba haciendo yo mismo y hablando con otras personas Como me dijiste Este no es el momento ni el lugar, Diego Sin mencionar cómo te comportas Diego lo interrumpe sacudiendo la cabeza antes de... Miren que no me están picando los ojos Creo que me pican porque como tengo la cámara puesta Ciento, cientos nervios Ciertos nervios al estar, ¿sí? Como que la gente me ve Acá nadie me está viendo Entonces estoy muy relajado Oye, se siente genial Por eso he comentado a la otra vez que me hubiera gustado Tener un diseño VTuber Y poner eso, o sea, no sé Diego lo interrumpe sacudiendo la cabeza Antes de volver al grupo de leones detrás de Roland El joven león lo ignora y desaparece en la esquina en la que se les asignó a los leones que se quedaron Roland finalmente se da cuenta de mí e inmediatamente empiezo a sudar balas Perdónanos por lo que vistes Se reajusta las gafas antes de regresar en silencio con los otros leones Eso fue algo rudo de ver Todo lo que Bayou está hablando Diciendo, menospreciando y degradando a Roland y a Diego Es así como Eden Corp trata a sus aliados Los leones blancos son probablemente un grupo distinto Pero, ¿qué ganarían con todo esto? ¿Qué mierda acabamos de ver con todo eso? Ray interrumpe de repente Inclinándose hacia mí desde el extremo de la esquina de la barra Verás, leones, lobos, mapaches Pueden ser de diferentes lados Pero para esta gente todos son la misma basura No importa si estás con ellos o contra ellos Obtendrás Sí, como que el lado más corto de la barra Si pueden evitarlo Cuando no pueden Mira hacia los leones blancos Harán que desees haber aprendido cuál es tu lugar Y todo eso Debido A un censo de datos Que la compañía Formalizó con su sociedad ¿Qué? Tan pronto como Ray termina Mis paneles de sonido dejan de funcionar Y los controles son anulados por el arfitrión del baile Bayou Rápidamente sube por las partes superiores del escenario central Saludando a los invitados Pues a mí me queda bien ese Bayou Ya, se acuerdan de la imagen Atención todos Si puede tener un momento de su valioso tiempo por favor Ajá Un micrófono Fijado, creo Hacia la persona que transmite la voz desde los parlantes Resuenan desde la entrada hasta el hall La sala La sala Dejámosle la sala Pero no la sala El eco resuena Sí, desde la entrada hasta el final del hall Creo que lo leí todo al revés El nombre de su eminencia Lady Evelyn Aiden Yo siempre digo Eden No, no Aiden ¿Cómo se pronuncia? Bueno, da igual Me gustaría agradecerles a todos por asistir Y contribuir Con su generosidad Este evento de caridad Aunque es posible que ella misma no esté presente en este momento Yo La estrella fugaz De Eden Eden Corp Bayou He venido en su lugar Con todo el amor y gratitud que ella te podría dar Los invitados aplauden al Fennec y Bayou asiente con su cabeza Ahora, según el programa establecido para el evento Realizaremos nuestro intercambio cultural Con Vile City y Eden Island Las multitudes se alejan del centro de la fiesta Cuando se forma un proyector de luz Sobre él, sobre el centro Para presentar a Bayou en City Acercándose a una isla flotante Isla Eden Ahora La mayoría de ustedes saben que para aquellos que Trajeron a su projeine A sus hijos Al baile Su eminencia no está aquí Ya que ella llegará junto Ya que ella llegará Junto a su paraíso En el evento Vinual Que llamamos Eden Ridge Dijo el nombre de la Visual Novel Sin embargo Su amabilidad No puede ser Están taladrando otra vez Sin embargo Su amabilidad ¿Está dura o está bien? Su amabilidad no solo hace más que avanzar hacia la sociedad Junto a su tecnología Sino también Al compartir sus bendiciones En su ausencia o en su presencia En su ausencia o en su presencia Llevando a cabo intercambios culturales que Ella puede Ella puede Sin embargo Siendo este un baile Uno de ellos A Bayou Da un salto en el aire Aterrizando perfectamente Contra La construcción La construcción Así Rompiéndola Me encanta el diseño De Bayou Y como anfitrión De esta fiesta He elegido Como nuestro Intercambio cultural A nosotros Edenitas A Edenitas Waltz Si alguna Bella Doncella Pudiera venir Y compartir este baile Conmigo Sería un gran honor La multitud Crama Mientras se reúnen Diferentes mujeres De todas las edades Creando un círculo más pequeño Alrededor del resto A Bayou Toma La mano De una joven Al azar Mientras bailan Con una música Una nueva música También controlada Por el Fennec Efectivamente Me ha vuelto inútil Al igual Que a los leones blancos Mientras observo A las siempre Cambiantes parejas Que bailan con Bayou Veo a Diego Mantenerse firme Hacia un poste cercano La multitud Comienza a distanciarse Del león Y Bayou Se da cuenta Lentamente Comienza a girar Turnin Entre sus compañeros Para acercarse a Diego Lo que hace que león Entre en pánico Lentamente Intenta salir del camino Pero tan pronto Pero tan pronto como da Un paso La pierna de Bayou Se abalanza sobre él Lo que hace que león Caiga Hacia adelante Y le tuerce la pierna Y le tuerce la pierna En el proceso Esperaría que la gente Tuviera la decencia común De preocuparse Por el movimiento Es idiota El león Incapaz de levantarse Aún así Todos solamente rían Se necesita Dos de sus compañeros Leones Para ayudarlo A levantarse De nuevo A pesar de que Habían personas Que pudieran Haberle asistido O ayudado A Mientras que Ese bastardo Fennec Se aleja bailando Impune Eso no es solo Una cuestión Del orgullo De un león O cualquier mierda Que estén tratando De hacer Sonar Girar Esto no es justo Simplemente no es justo Nada de esto Lo es Queda más claro Cuando Diego Todavía coge un poco Cuando lo obligan A sentarse A sentarse Todavía retorciéndose Del dolor Mierda Mierda Casi me Rompo mi pierna Solo puedo Concentrarme en Diego Mientras todo Tipo de sonidos Suenan a mi alrededor Siendo ahogados Lentamente Por el zumbido De mi oído Los últimos Indicios Que puedo escuchar Son los paneles De sonidos Que vuelven a subir La voz de Bayou Seguida de aplausos Mi mirada Se vuelve amarga Cuando veo La mirada Batida De Ray El dolor De Diego Y el resto De leones En su esquina Sintiéndose Impotentes Y una multitud De personas Craman por más Es este realmente El mundo En el que he estado Viviendo Ahí ya No supere Lo Eso pasa En todas partes Y no porque Este bien Sino que Pues ya La vida No es justo Estará llena De injusticias Mientras Esto sucedía ¿Cómo están Perímetros? ¿Qué? ¿Por qué suena así? Pasos en la distancia Podríamos tratar De acelerar Las cosas Solo puedo trabajar Tan rápido Como esta maldita Unidad Flash Puede borrar Los datos Del banco No sé ¿Qué es esto? Softblock Ah Lo siento Si todavía Sube demasiado lento ¿De acuerdo? Eso lo dijo Como un poco enojado Shhh Alguien viene 93 95 Listo Vámonos de aquí Ah Por favor No me lastimes Oh Me gusta esa máscara Mierda Ah Va hacia la Alarma Sos Lo tengo ¿Por qué está así? Su jodido cuerpo Activo las alarmas Pronto estaremos A oscuras Todavía podemos Hacerlo antes De que la energía Auxiliar Se conecte Vamos Continuará Vaya Pues sí Que faltaba poquito ¿Cuánto? 16 minutos No puede ser Maldito vecino Gente lo siento Por una parte tan corta Pero pues Ni modo Espero que les haya gustado Esta Actualización De Edden Rich Como lo mencioné En el directo Recuerden que hacemos Directo todos los viernes En la noche Para hablar De las visual novel Que hemos estado jugando Durante la semana Y algo que mencioné Sobre esta actualización De Edden Rich Es que No sé No entendía Algunas cosas Quizás también Por el tiempo Que pasó Sí Quizás olvidé Algunas cosas Pero también Sentí un poco Diferente a los personajes Pero estuvo bien O sea No me estoy quejando Como tal Solo que Habían cosas Que no entendía Algunas palabras Un poquito Complicadas Para mí Pero en general Me gustó La expectativa De lo que va a pasar A continuación Pero sigo pensando Que lo que le pasa A ambos personajes Tanto a Oswald Como a Benji La verdad Lo sentí un poquito Diferente en esta actualización A las anteriores Quizás Alguien comentaba O alguien lo dijo En un directo No me acuerdo Pero alguien dijo Que quizás se deba Que esa misión Los está presionando mucho Pero pues al mismo tiempo Pero ellos no han estado En muchas misiones hechas En fin No sé Quizás eso Lo vamos viendo En las siguientes partes Como tal Me gustó mucho Me gustó muchísimo El diseño de los personajes Especialmente el Fennec Me encantó ese diseño Y nada Nos veremos En una siguiente parte Espero que les haya gustado Y no se les olvide Lo más importante Gente Ahí tienen el Twitter Ahí tienen El Ko-fi Para la gente Que pueda donarles Recuerden lo que siempre Les he dicho Si pueden Si pueden donarles Algo Siempre es bienvenido Incluso no subestimen El poder de un solo dólar Si solamente pueden uno Está bien De uno a uno Se llega al millón Así que Nada Nos veremos En una siguiente parte Y no siendo más Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video